Y el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, mandó una carta a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción para que revise las menciones del Ministerio Administrativo de la Presidencia del documento acusatorio de la Operación Camaleón que involucra a Hugo Veras y a Jochi Gómez. Veamos el reporte con Rosa Reyes. En una misiva con carácter personal, Paliza dice que revisando los archivos del referido ministerio entiende que las menciones en el expediente de corrupción se tratan de un error material por lo que en ánimo de garantizar la precisión procesal, agradece que las menciones al Ministerio Administrativo de la Presidencia sean revisadas en el documento citado y en cualquiera a producirse. Las menciones del Ministerio Administrativo de la Presidencia en el documento acusatorio contra Hugo Veras, Jochi Gómez y Compartes en el caso Camaleón están en las páginas 67 y 174. Allí, la PEPCA hace referencia de que desde ese ministerio se ordenó al Instituto Dominicano de Aviación Civil que le transfiriera 1.200 millones de pesos al Intran para pagar el contrato con Transcor Latam. En la página 67 dice, El entonces director ejecutivo del Intran, Hugo Marino Leopoldo Veras Goico Ramírez, impulsó el mecanismo de aporte de fondos provenientes de otra institución, quien se dispuso a gestionar los fondos necesarios de apoyo financiero a través del Ministerio Administrativo de la Presidencia. A estos fines, obtuvo la asignación de 1.200 millones de pesos que figuraban como excedentes en el Instituto Dominicano de Aviación Civil. José Ignacio Paliza fue Ministro Administrativo de la Presidencia desde agosto del 2020 hasta enero del 2024, fecha en que tomó licencia para dedicarse a coordinar la campaña electoral del Partido Revolucionario Moderno. De manera interina, a Paliza lo sustituye Igor Rodríguez. Este último era viceministro para la fecha y ahora es el director del IDAC, institución que también menciona el expediente. Rosa Reyes, CDN.